i hope you never lose your sense of wonder espero que se conforme con este cauce camion me justo rra 100 si vos si es chico se montó la mesa no pero bueno lo siento chico que haces tu con el cuento baile este el borracho plaza este aunque te la relleno me aunque te la relleno chico no me el favor no me la me gusta hay que ir un adelanto desgraciado no me el favor tu echa la latita tu echa la latita tu echa el tratamiento inmediato ahora mismo pero bueno chico y y los mil moribales que te digo que te afectara ah que no comparte ni la tinta ay pero que diga el galetico ah que quede mas y para que mas tu quieres que quede quieres que quede ah bueno señores hoy vamos a tener un show increíble vamos a tener aquí a la mujer secreta como rodolfo de ordele que ya no quiere salir porque si no deja de que de ser mujer secreta y entonces para que vino ah mi catalina ya va no te vayas yo quiero decirte la talidad rica que que te amo ah charlie como tu me dices esas cosas si te amo agarre entre todos en la salida para que nos digan donde compras que se ven que quedo tan bello si son si son locos y no locas la gente cree que por por ir a echarse palos en un bar de ambiente o por ir a una discoteca a bailar esas discotecas de ambiente o entrar a un motel de ambiente ya son no también puede ser que sean funcionarios públicos del ministerio de ambiente verdad ah ustedes saben que hiciera yo yo recuerdo que nosotros teníamos un grupo en el interior de juegos folclóricos y el que más nos divertía era el de el palo encebado que se jugaba allá en en la plaza central del pueblo rodeado de palomas es más nosotros le permitíamos a los nativos de esa región que si vengese con nosotros poniéndole la cola al burro ellos le ponían la cola al burro y usted sabe quien se disfrazaba de burro es que usted debe una y ahhh ahhh oigan bien lo que les voy a decir no acepto golpes bajos todo lo que digan podrá ser usado en contra de ustedes ¿entendido? sí 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 llámame papi sacame esta rica roja ponme fuera de juego inea entendíame un forne y hazme un tiro libre, papá jajajajaja el sol y las a los ¡ tới ¡Aló, mami! ¡Aló, mami! ¡Aló, mami! ¡Soy yo! ¡Ay! Chicas rubias y hermosas, pervertidas, especialistas en todo tipo de morbosidades futbolísticas. Somos expertas en penaltis y tiro libre, papá. ¡Mami, mami! ¡Papi, papi, eres tú, papi! Sí, te está hablando tu agente de la FIFA. ¿De la qué? ¡Dime otra vez! ¡Dímelo, dímelo! ¡Agente de la FIFA! ¡Ay, papi! Mami, te estoy llamando para invitarte para que vengas a ver un partido. ¡Está pegado! Mira, déjame decir una cosa, mi amor. Nosotras seremos pervertidas, pero por dentro todavía tenemos decencia. Nosotras somos expertas en hablar con gente de sexo opuesto, papi. Yo soy un tipo exigente y mi mujer lo sabe. Sabe que a mí me gustan los jugos naturales frescos. Que no me gusta un jugo de un día para otro. Me gustan recién hechos, con fruta del día. No tomo papelón con limón. No tomo concha de piña de un día para otro. Porque aquí... 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 Aquí hay un hombre. Un hombre que le gusta hacerle a su mujercita los juguitos. Por lo menos desde guayaba, yo siempre le saco una conchita y la guardo para mí porque me encanta la concha. Mira, una cosa. Mi amor, mi amor, ¿le pongo azúcar o te lo dejo natural? ¡Pongo azúcar, pero no pucha! ¡Pero yo son! ¡Dime, no fuera! ¡No me vayas a dejar fuerte, pero oíste! Ok, yo te dejo la pepa afuera. Conocimiento, la cumbre del saber. Y hoy sabrán quién fue el gran Homero. Sí, señor. Atención. En la antigua Grecia, Colmenares, Homero fue el escribidor de la Odisea. Sí, señor. Esa es una novela donde se contaban las historias de Bart, de Lisa, de Marge y de Maggie, la de la sopa. Llévatelo, Joffrey.